En ValorAnalytic nos unimos con El Colombiano para realizar el foro Responsabilidad Social Empresarial, un evento que contó con voceros y aliados que junto con sus compañías impactan la sociedad. Pudimos traer a Medellín a importantes representantes de empresas muy grandes de Colombia que se contactaron con emprendedores y con comunidades para poder entre todos hacer mucha inclusión social, es algo que necesita Colombia. De las mil empresas con más ventas en Colombia, 175 destinaron en 2023 cerca de 3,7 billones de pesos a inversión en desarrollo social. Lo que muestra el índice de inversión privada es que la inversión privada para el desarrollo es el motor de desarrollo de Colombia y pues definitivamente viene jalonando las áreas más importantes de desarrollo en diferentes áreas. Más de 400 personas participaron en este foro para conocer, entre otras cosas, qué están haciendo las grandes empresas para aportar a sostenibilidad. La sostenibilidad es parte integral de la estrategia y tiene que estar alineada con el propósito superior. En ACEP declaramos bienestar y progreso para todos. Por eso la sostenibilidad la trabajamos en cuatro dimensiones, ambiental, social, económica y de buen gobierno. Nosotros arrancamos desde esa caña de azúcar que transformamos en energía, en azúcar, pero también en combustible renovable a través del etanol. Y le damos otros usos para la producción de mieles, alcoholes y termina a través del reuso de todos los residuos de la producción de caña de azúcar. Puedes ver el foro Responsabilidad Social Empresarial en las redes sociales de Valor Análisis.